Como muchos saben, Idis González estuvo más de tres décadas trabajando para Televisa, pero en el 2010 se integró a las filas de televisión azteca. En aquel entonces, la noticia acaparó todos los titulares y nunca se supo bien por qué la actriz se cambió. Ahora ocho años después, la intérprete de 53 años contó qué fue lo que realmente pasó a través de una transmisión en vivo que realizó hace unos días por medio de sus Instagram Stories. De acuerdo con lo que dijo, todo comenzó en el 2004, cuando Idis quedó embarazada de su hija, Constanza, mientras grababa la telenovela Mujer de Madera. Además, así de grande está la hija de Idis González. Yo le pedí al productor que me dejara seguir en la novela y él dijo que no me iba a faltar al respeto, que no iba a usar mi embarazo como algo así y entonces literalmente me corrieron. Esa es la realidad. Y no solamente me corrieron de Mujer de Madera, sino también me corrieron de Televisa. La realidad es que me corrieron. Yo no me fui, me corrieron, afirmó la actriz, y aunque Idis hizo varios intentos para que la recontrataran, al final nunca lo logró. Hice mundo de fieras, hice bailando por un sueño, como haciendo puntos para ver si me recontrataban y no me recontrataron. Al contrario, me mandaron a Colombia a ser Doña Bárbara. Yo creo que se sintieron como medios culposos, indicó la actriz, quien recientemente luchó contra un cáncer de ovario. Al final, le pareció muy buena idea ir a hacer la telenovela de Telemundo en Colombia, que le dio mucho reconocimiento entre la audiencia. Además, Idis González y sus aventuras por París yo neta ya estaba viendo como que en Televisa los productores querían siempre como sobreactuaciones. Entonces cuando me dijeron irme a trabajar a Colombia dije of course, o sea quiero una refrescadita, quiero no hacerla de mala y hacerla así y después si eres buena estar llorando todo el tiempo. Afortunadamente, ya por fin entendieron en México que esa no es la onda y ya están haciendo, las cosas más naturales, expresó. Más noticias en MSN. Caitlyn Jenner quiere trabajar con Marvel. Video de Van Sohovis. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De www.com.yau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446. Yau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41. Balacera interrumpe transmisión de Céil. El Universal 049. Así comenzaron el año 2018. Los famosos Céil. País 1-31. Timmy Sub. Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Seuroneus 056. Sasuki. El erizo con 300.000. Seguidores en Instagram. El país 046. El vale angoleño que está conquistando el mundo. BBC Mundo 1-23. Príncipe Harry entrevista a Obama. El Universal 1-1. Primeras veces complicadas. Abuelita sobre Overboard. Buzzs Videos 037. En la playa también se hacen obras de arte. Buzzs Videos 1-5. Es 2017. El año que transformó Hollywood para siempre. Banzo Wubis 057. Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar. Buzzs Videos 043. Star Wars. Sumacasi 100 m. Deben taquilla navideña. AFP 051. Kevin Spacey. Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood. Banzo Wubis 050. Una pareja de buceadores se casa bajo el agua. Camerone una serie.